Sigo, uno, dos, tres, probando aquí, vamos a ver. Sí, dos, tres. Sí, dos, tres. Sí, dos, tres. Sí, dos, tres. Muy buenas noches, CECA, todos ustedes. Somos la Rotaya Cristiana, la fe de Escobedo, Nuevo León. Y queremos iniciar en esta noche rindiéndole nuestro tributo a Dios. Nuestro Dios está sentado sobre todo y al cordero pertenece la salvación. Y la alabanza, y la gloria, y la sabiduría, y las acciones de gracias, y la otra. Y el poder, y la fuerza, serán a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Serán a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y por los siglos de los siglos. Amén. Que la gloria sea para ti, Señor. Ese aplauso déselo al Señor, a lo más fuerte, porque parece honra y gloria. Y ahora somos muy contentos y gozosos de estar en esta hermosa ciudad. Nos hemos quedado maravillados de tan hermosa ciudad que la heroica ciudad de Puebla, Puebla. ¿Hay alguien más que nos acompaña de otra parte cercana aquí a Puebla? ¡Gracias! ¡Gracias!